Lasalud.mx, porque la salud es primero, presenta Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes conmemorando los primeros 5 años de Ultragenix aquí en México trabajando por la salud de los pacientes, trabajando por los enfermos Mucho de lo que hacemos en Ultragenix tiene que ver en que el paciente es el centro de la ecuación Lasalud.mx